Adelgace de una vez usted que parece un chancho. Pero señor... Nuestra habitual sección destinada al peso, señor. El peso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuánto debe pesar un niño? Un niño, entre 10 y 20 kilos. No, un bebé, digo. Bebé, ¿cuánto peso? Cuatro kilos. ¿Recién nacido o tres y medio? Muchas madres tienen una duda. Sí. ¿Con qué frecuencia se pesan los bebés? Cada media hora. No. Según, si usted no tiene balanza y tiene que llevar al bebé a la carnicería para que se lo pese. No lo pese a cada rato porque se va a enojar el carnicero. A cada rato entra usted con el bebé y le dice ¡Ay, Francisco, me pesa el nene! El tipo tiene que interrumpir que está tendiendo y le pone... Le tira el chico a la balanza y empieza la flecha de la balanza y el carnicero a hacer así. No, no es un pelleto. Y la madre, ¡ay! Dice, se le quedó un chorizo. Por favor, las condiciones... Un bebé pequeño... Sí. Necesita unas condiciones de asepsia que no tienen nada que ver con una carnicería. Usted va al pediatra, por ejemplo, y ¿qué le pone a la... El pediatra baldea, ¿no? Cada bebé que va. No, no, baldea, pero tiene la balanza esa con una bandeja. Le pone un paño. Según, sí, andás a ver ese paño que anduvo haciendo. Sí, bueno, pero... Yo no tendría más confianza en los pediatras que en los carniceros. Dice, hay que repetir... Si llora, por ejemplo, mucho, hay que pesarlo. ¿Por qué? No, no es así. Ojo que acá hay un tema que es el siguiente y es necesario denunciarlo de entrada. ¿Qué pasó? El tema de los bebés gordos. El bebé gordo tiene mucha responsabilidad la madre. Es culpable directa la madre que le encaja la comida. El bebé no depende de él. Le mete, le mete. Bueno, sí, pero veo que hay algunas señoras que dicen, qué lindo, qué gordo. Parece un chancho. Sí. Qué lindo y qué gordo que está. Mire lo que dice aquí. ¿Cómo se los debe pesar? La mejor forma es totalmente desnudo. ¿Usted va con el bebé? ¿Usted totalmente desnudo? No. Acá dice... No, con una toalla sobre la balanza. ¿Vio lo que le dije? Un paño. Para evitar el contacto frío sobre su piel. Así lo pesa el bebé. Pero... Después tiene que encontrar el peso de la toalla. Sí, lo regalamos, pero... Sí, sí. Una toalla pesa a lo mejor más que un bebé. No, mojada pesa. Una toalla mojada, después que uno la usó, secó el piso con la toalla. No, señor. Le ponen... A veces un papel de tisú. Un papel de tisú. Un papel de tisú. Ese de... Para secar las milanesas, pero sí. Y lo envuelve al bebé en papel de tisú. No, le apoya ahí para que no le... Yo lo tengo ahí envuelto en papel de seda. No. Ahora, es importante, porque usted dijo cuánto debe pesar un bebé. Depende el percentil. ¿El qué? ¿Presentismo? No, el percentil. Está casi siempre el bebé, no falta nunca. No, señor. El pediatra maneja una relación de talla, peso, varias otras cuestiones. La multiplica por seis. ¿Qué? Le resta cuatro. Le suma el perímetro de la gran pirámide de Keops. Y saca la distancia desde aquí hasta el sol. No, señor. Le da determinado percentil. Le dice, bueno, este bebé está en el percentil 25. En ese percentil tiene que pesar X, que no es lo mismo que un percentil 30. Bueno, no importa. Lo que quiero decir yo es que si el bebé empieza gordo, ya usted se vuelve... No, después cómo lo frenás. No lo frenás más. No lo frenás. Y aquí tiene una serie de consejos para cuando usted ya no es un bebé, sino que es un verdadero chancho, ¿qué puede hacer? A ver. Por ejemplo, adiós a la cerveza. Sí. ¿Por qué? Adiós. No le dé cerveza al bebé. No, al bebé claro que no. El alcohol, bla, 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 bla. Híncha. ¿Quién? El alcohol. Sí, el alcohol hincha. ¿A qué dice eso? El alcohol hincha. Híncha, sí. Se le queda... Usted, por ejemplo, ve un señor que entra a un bar. Sí, sí. Lo ve al entrar. Después, a las dos horas sale, está hinchado. Tiene el doble de volumen. No, no, no. El doble de volumen. No, cómo va a tener el doble. Sí, sí. No, señor, no es para tanto. Hay fotos en la cervecería que dicen, antes, después. Yo sí le puedo tocar... ¡Epa! Bueno. No, mentiré. ¿Qué tal? Los excesos, ¿dónde el líquido se le deposita? Abajo de los ojos. Abajo de los ojos. Claro, ¿dónde se va a depositar? No, también en determinadas zonas del abdomen. Ah, también. ¿Ve esto? Sí, ahí también. No, no, digo acá. Todo esto es líquido. Todo esto. Sí, me habían contado. Tiene grasa. Usted, por ejemplo. Qué asco, ¿no? Dese vuelta. Sí. Sí, bueno. Esto es líquido. No, no. Esto es grasa. Esto lo puede bajar, lo podemos bajar. Yo soy dietista. Sí, a sótano. Ahora, escúcheme acá, a los costados. ¿Ves que tengo como dos bolsas de agua caliente? Sí. Yo creí que eran bolsas de agua caliente. No, son rollos. ¿Cómo puedo bajar estos rollos? Muy sencillo. Es un salvavidas esto. Esta es una operación que hacemos nosotros. Le estirpamos por kilo. No, pero... A la gente viene y dice, ¿cuántos quiere... Le preguntamos, ¿cuántos quiero bajar? Diez. Le decimos al muchacho que opera... Creo que le cortan un pedazo de... Luis, diez kilos. No, no es así. Creo que lo filetea como... Le va cortando y le va poniendo arriba una balanza. No, cuando llega a los diez kilos, dice, ya está. Sí. Lo cierre y lo echa para afuera. Eso es totalmente insalubre, señores. No, a mí lo que me dijeron, y por eso vine, porque esta clínica es muy renombrada. Sí, claro. Dijo clínica... ¿Usted dijo clínica? Clínica, sí, sí. Que ponen una cánula... Ah, sí, sí. Por la cual, de una forma no... Momentito que la están usando, ¿eh? Bueno. Es una forma no traumática, de tal manera de que va saliendo por el extremo de la cánula la adiposidad de grasa. Claro. Y le va saliendo... Usted, por ejemplo, ni siquiera se tiene que quedar acá, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Usted va con la cánula, le hacemos una prolongación para dos o tres metros. Pero qué, puede ir a trabajar todo. Va a trabajar tranquilamente y pone un tarrito, como cuando llueve y hay goteras. Claro, como el aire acondicionado. Y pone un tarrito en el extremo de la cánula y trabaja. ¿De qué trabaja usted? Yo soy oficinista, estoy trabajando en la municipalidad. Bueno, más a nuestro favor, más a nuestro favor. Pero no se... Está llenando los formularios, por ahí viene aquí, dice Robledo. Sí. Supóngase, ¿no? No, justo me llamo Robledo. Ah, mire, bueno, más a mi favor. Dice, Robledo dice, ¿qué es eso que está cayendo adentro del tacho? Sí. Y usted le dice... Lo que quedó del asado. ¿Está bajando de peso, señor? No, porque si es una operación, a mí me da miedo, soy miedoso. Ah, puede pasar cualquier cosa en la operación. No, pero es una intervención. Una intervención es una intervención. Así le corten una uña, es una intervención. Para qué malos modos... Pero, ¿es peligrosa esa de que le cortamos los 10 kilos? Y bueno, pero eso... Es peligrosa. Yo quiero algo gradual y que prácticamente no me dé cuenta de que voy bajando de peso. No, acá no se da cuenta, incluso no le decimos. Y, pero, ¿cómo? Por ahí un día está trabajando y entra su jefe. Sí. Y le dice, Robledo, ¿qué es esa cánula que le sale de atrás y termina en un tacho? No sé. ¿Por qué? Porque no sabe. Recién ahí se entrega. No, pero va chorreando aceite, como grasa, como los autos. Sí. Deja un rastro. Y esa pérdida genera un rechazo social. No, no va, no va desparramando porque usted tiene ese tacho. No puede ir a todos lados con el tacho. No le junta los kilos de aceite, de grasa, que sea... ¡Ay, señor! Después lo usa para lo... Si quiere, lo tira. Se solidifica eso, ¿eh? Si no, engrasa pelotas. Sí. Me queda blanca, así. Otra cosa es adelgazar trabajando en su casa. Usted sabe que las tareas domésticas queman calorías, señora. Sí, bueno, pero ¿cuántas tareas hay que hacer? Sí, aquí tengo. ¿Cuánto hay que barrer? Limpiar el piso entre 200 y 300 calorías. No es nada, un alfajor. Bueno, pero... Estoy 20 kilos arriba. ¿Cuánto piso tengo que tener? 250 calorías hacer la cama. ¿Cómo la hace la cama? Salta. Como quien limpia el piso. Planchar 250 calorías. Así que si usted plancha... Es mucho más lindo planchar que limpiar el piso, y la misma cantidad de calorías. Bueno, pero mire, si usted plancha, hace la cama, y limpia el piso, prácticamente tiene toda la comida. No puede comer todo ese día, y no adelgaza. Se va consumiendo, coma algo, ¿eh? Porque a veces nuestros planes para adelgazar son tan eficaces, que la gente no se da cuenta. Claro. El plan nuestro le permite bajar 5 kilos por mes. Sí. ¿Por mes? Vino 5 kilos por mes. Está bien. Vino un muchacho, estuvo dos años. Ah, pa. ¿Dos años, pero haciendo dieta? 50 kilos bajó. Bajó 52 kilos. Ah, espectacular. ¿Cuánto pesaba antes? No. Bajó 12 por... No, más. ¿Cuánto bajó? 120 kilos. Pero cómo, si era 5 kilos por mes. Sí. ¿Y cuántos meses estuvo? No, 5 años estuvo. Ah, dos años. Tiene razón, dos años. Dos años. ¿Y cuánto pesaba? ¿120 kilos o cuánto pesaba? Bueno, ahí está. Él no pensó eso. Él pesaba 96. Pero un día viene y le digo, Robledo. Y le digo, ¿cuánto pesaba usted cuando entró? Me dice, 96. ¿Y cuánto hace que está en 24 meses? Y le digo, Robledo, usted está... Venga la balanza. Sí. Lo pesamos. ¿Cuánto daba? Daba menos 24 kilos. ¿Qué? Una bolsa de nylon. Claro. Quedó debiendo, Robledo. Y tenía peso negativo. Pero ¿cómo es el peso negativo? ¿El aspecto? Se excedió. Se excedió, se fue. Se fue para el otro lado. Adelgazó tanto que ya quedó debiendo. Bueno, sí, quedó debiendo, pero... Ahora, ustedes así como adelgazan, ¿también engordan 5 kilos si uno quiere? Es lo más fácil del mundo. No, esta es clínica para adelgazar. Para engordar es lo más fácil. Para engordar es enfrente. Ah, bueno. No es una clínica, es una pizzería. ¿Me pueden atender, por favor? Ey, señora, cálmese. Buenas tardes. ¿Señora? Soy un señor y tengo el pelo largo. Ah. Lo que pasa es que estoy tan gordo, que tengo los senos grandes... El señor está un poco gordo. Parezco una mujer. Y bastante linda. Pero soy un hombre. Hay que no le falta tener respeto. Dentro de su estilo. Sí, sí. Por cero y la... Alta. Sí. Ojos azules. Sí. Culta. Culta, coqueta. Mira qué hermosos ojos de Bach detrás de los antiguos. Sí. No se le llegan a ver, pero... Sí, pero soy un hombre y pido el respeto máximo. Está bien, mi amor. Sí, señor. Desde que engordé estoy nervioso. Eh... Ya ando por la calle agresivamente. Bueno, bueno. ¿Cuánto hace que engordó? No, fue por un tema de... Me echaron del trabajo. Ah, emocionado. Fue una depresión y me volqué a comer de una forma compulsiva, movido a la angustia. Bueno, que raro, gente que no tiene trabajo y come más que cuando lo tenía. En su caso, eh... No paro de comer y estoy nervioso y violento. A ver, súbase arriba de esta balanza. Momentito, si quiero, si quiero. Despacito. Estoy violento, no soporto nada. Bueno, nos vamos calmando, eh. A ver. Tenemos una balanza que además, le adivino la suerte. La robamos de su verdad. No es muy serio. No. Bueno, a ver, bueno, a ver. Ya estoy arriba. Vamos. No, a ver. A pesar. Sí. 160 kilos. Sí. Yo. Yo lo que le digo. Vienen malos tiempos en el amor. Y sí, ya lo creo. Siempre que sale 160. Sí, está el engranaje. Mire lo que es este cuerpo. Bueno. Sí, lo vimos. Tengo buenas noticias para usted. Lo... Lo voy a derivar. No, 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 no. Derivá. Espere, déjame hablar al doctor. Me muevo. Es una aminencia. No, bueno, va a venir y lo va a atender el doctor Mizuraka. Uh. Es el médico... ¿Oriental? Sí. Es un doctor japonés que tiene un asunto de acupuntura. Ah, quizás con unas agujas me tocan los nervios de la ansiedad. Sí, claro, sí. Sí, claro, claro. Si le toca... Si le acierta justo los nervios de la ansiedad, usted sale de aquí con 50 kilómetros. Se pincha como un clavo. No, bueno. Porque todo esto que ve usted aquí... No, es terrible. Esa ansiedad. No, no, pero es una cosa de... No es ni grasa ni agua, como dice el señor. Esa ansiedad. La ansiedad lo infla. Sí, sí. Yo empiezo... Y sobre todo, los farináceos. Sí. Ah. Los farináceos es el tema mío. Sí, el pan. Sí. El pan, galletitas. ¿Quién era ese cantor castrado? No. No, señor. Me vuelvo loco. Agarro un paquete de pan lactal, me como entero. Agarro otro, y como por la mitad, de repente. Siempre como entero. Un paquete y medio. Paquete y medio, mirando la televisión. Bueno, tenemos también, nosotros somos un tratamiento que consiste en que usted le agarre repugnancia. A la comida, sería ideal que usted pudiera... Usted empieza y come más de lo que está comiendo ahora. Sí. En vez de comer un pan y medio, farináceos. Sí. ¿Juan Ignacio me dijo? No. Farináceos. ¿Cómo era su nombre? Farináceos son los... Juan Ignacio. Bueno. Bien. Juan Ignacio, en vez de comerse un pan y medio, se come... Diez panes y medio. La verdad que nunca lo... Y siempre yo corto... Y le va a agarrar una repugnancia. Sí, pero... Yo corto el pan y medio. Ahí corto. Claro. Pero si usted sigue, le va a agarrar un rechazo, le va a agarrar. Es una terapia un poco... Claro, que... Y no va a querer ver un pan nunca más. Puede aguantar un día, dos días, un año. Me parece novedosa la técnica. Puede llegar a funcionar. Usted solo va a decir... Basta. 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 Aquí sigue. Esto es genial. Y de ahí en adelante, ponganle seis años más adelante. Chao. Chao, ¿qué? No, saludé a uno de los enfermeros. Chao, chao, tal vez. Y se van temprano. Bueno, porque ellos atienden tres gordos y se van. Después cobran hora extra. Bueno, ¿se va a internar? ¡No tengo tiempo! Pero, ¿cómo no tiene tiempo si no tiene laburo? ¿Cuándo empiezo el tratamiento? Tenemos el tratamiento para fiestas, por ejemplo. Pero, ¿cómo es? Acá viene, por ejemplo, alguien y dice... Peso 120 kilos, tengo una fiesta el sábado. Sí. Peso 75. Sí, pero... ¿Y cómo hace? Y bueno, empieza a correr. Sí, pero hay que correr. Hay que correr, ¿eh? Porque correr todo es muy duro, Juan Ignacio. No se crea que usted va a adelgazar así porque sí. ¿No es que hay algún tratamiento, sirve usted? No, no. Es la primera persona que yo consulto. Estuve encerrado en mi casa, ¿eh? Ah, sí. Bueno, eso es que también... Prácticamente, lo primero que hubo es una baja muy grande de la autoestima. ¿Por dónde diría que la tiene? Muy baja, señor. No salí más a la calle. Me encerré en mi casa hasta llegar a lo que ve. Pero sin embargo, cuando usted entró... Sí. Nosotros lo atendimos bien, le dijimos algunas cosas lindas. Claro, pensando que era una señora incluso. Bueno. Está seguro, ¿no? No, sí. Escuche, soy varón. Bueno, está bien, está bien. Soy varón. Y, al respecto, ¿usted no nota que su aceptación con el género femenino ha decrecido? Es terrible. No me mira, no me mira. Las mujeres no me están mirando. Ah, no me están mirando. Mire que hay para mirar. Claro, es medio difícil. Yo lo primero que probé es comprarme ropa más holgada, talles cada vez más grandes, hasta que llegue al último talle. Claro, ¿cuál es? 98. Sí, porque incluso hay algunas tiendas donde el último talle es para niños de 14 años. 98, ya prácticamente camisas, ya me las estoy haciendo medida. Está bien. Cinturones, me las estoy haciendo medida. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Bueno, bueno. Yo los dejo que ustedes conversen tranquilamente. Vamos a tratar el caso. Lo único que les pido, por favor. ¡Serenidad! Bueno. ¡Serenidad! Serenidad le digo yo, Juan Ignacio. Serenidad. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Yo me retiro, ¿eh? Sí. Ahí nomás. Retírese, si quiere. Unos pocos metros. Si sale a la puerta, me haría un favor. Sí, sí, sí. Con todo gusto. Bueno. ¿Cuánto puede bajar este tío? Este... Dígame cuando me retiro. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Bueno, ahora, muy bien. Ahí voy voy. Ahora que se fue, este tipo no tiene cura, no tiene salvación. Bueno, pero le hacemos bajar. Nunca va a alcanzar. ¿No viste la ansiedad que tiene? Sí, tiene mucha ansiedad. Tiene mucha ansiedad. ¡Serenidad! ¿Ves qué le dije? No vuelva todavía, no sea tan ansioso. De la ventana se lo dije. Estamos justo... ¡Apúrense! Sí. Vamos a hacerle una cosa. Vamos a sacarle plata. Sí. Y después le decimos que se vaya y nos mudamos. No. Pero, esperá. ¿Vos sos más ansioso? ¿Qué? Sí, claro. Nos mudamos y cuando viene no estamos más. Si eso es lo que hacemos siempre. Bueno, no, pero ahora hay que proponerle un plan con metas, le decimos, por ejemplo, que en una semana va a bajar 20. Claro, y que nos deje mucha plata que nosotros necesitamos. Le anticipo. Y que cobramos por... ¿Para qué la podíamos necesitar? Para divertirnos. Para... No, no, pero a él le tenemos que decir que la necesitamos para comprar un aditamento. Oiga, oiga, oiga. Sí. Ahí está. Desde la ventana. Y si no... Desde la ventana. Miren que no tengo trabajo, por lo tanto no tengo plata. Sigo afuera. No le abramos. No. No, pero... ¿Tendrá alguna propiedad? ¿Un pagaré? ¿Podrá firmar el documento? Sí, sí. Le hacemos firmar. Pagaré. Sí. ¿Alguna cosa? Adelante. En algún momento. Un megacá. Que no sospeche que en realidad no somos médicos sino ladrones. A vos siempre se te nota. Sí. Te pones nervioso y... Sí, sí. Pero... Déjame a mí que... No vas a... Vas a saber si va a la situación. Adelante. Bueno, muy bien. ¿Cuánto que tardaron, eh? La verdad... Tocamos mucho, pero preparamos... No. Un plan para usted que nunca... A medida. A medida. Nunca sospechará que somos la... Por favor. Espero que lo tengan resuelto porque estuvieron más de 15 minutos deliberando. Primeramente, costo del plan, 15.000 pesos. Sí, pero de eso podemos hablar más adelante. ¿Cómo más adelante? Se la tenemos que sacar ahora si mañana... No, pero esperá. Si mañana nos mudamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No. No, nos mudamos significa... Está diciendo que usted necesita celeridad. Sí, y además es mudarse a otro cuerpo, es adquirir una nueva fisionomía. Es como si usted se mudara, se va a mirar en el espejo y va a decir, ay, parece que me hubiera mudado. Muy bien, yo soy materia dispuesta a partir de ahora. ¿Qué pasó? Bueno, sí, señor. Tengo los 15.000 pesos. No, 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 yo lo único que puedo decir... Me quedé sin trabajo, señor. Bueno, ¿cuánto tienes? Lo único que tengo... La casa y el tractor. Muy bien. ¿Quiere un tractor? Firme acá, firme acá. Por la presente, cero a los señores. ¡Epa! Sí. Hermanos Gansúa. ¿Cómo? ¿Qué? No sabía que nací en el mago. El tractor. Un tractor y una casa. Listo, firme aquí. ¿Qué hacemos con el tractor? Perfecto. Yo no tengo ningún problema. Ahí está. Muy bien. Muy firmado. Firmado con mi nombre y apellido. Bueno, vuelva mañana. ¿Cómo? ¿Y cómo empieza el tratamiento? No, empieza así. El tratamiento, tome, tome, esta... Los geniales, ¿esto? Pero... Tómese dos antes de irse a dormir. Y ya en 24 horas empiezo a notar la... Empieza. A ver, cuando venga a vernos se va a llevar una sorpresa. Le hago una pregunta. Una pregunta. Tengo que variar algo en mi dieta, porque yo estoy comiendo mucha... Por ahora no. Por ahora no. Me siga, va a haber... El primer día no. Esto que yo le doy... Pero... ¡Váyase! Espere, pero espera, no te pongas así. Tome agua. No. Toda el agua que puedas. Sí, toda el agua. Perfecto. Y después nos dice, mañana cuánta agua tomó. Listo. Cuántos litros. Y viene aquí a esta misma hora. Tengo una consulta. Yo esta noche iba a juntarme con amigos a comer pizza. Bueno, coma. Sí, por hoy sí. Por hoy es el día permitido. Por sedería. Es el empezamos con los permitidos. Bueno, listo. Qué linda, la mejor dieta. Es para festejar, empezar así. Bueno, fantástico. Yo me estoy yendo, eh. Hasta luego. Vuelva mañana. A esta hora. A esta hora, mañana estoy viniendo, eh. Sí. Por favor. Adiós, Juan. Hasta mañana, eh. Hasta mañana. Es un gen. Vámonos, vámonos. Nos firmó todo. Agarremos... Aquí está el contrato, la cosa. Momento. ¿Dónde es la propiedad? Ya me estoy por ir. Ah, bueno, más allá, sí. Ah, porque lo veo cuchichando, creí que nos habíamos despedido. Vaya, vaya. Me estoy yendo, eh. Hasta mañana. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Bueno. ¿Nos vamos? Sí, agarremos todo. Por lo menos mañana. No voy a encontrar a nadie. No voy a encontrar a nadie. ¿Dónde está acá? Hola. Señor. Doctor Gansúa. Gansúa, hermanos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y lo peor de todo, adelgase. Pausa.